Hola amigos, yo soy Anissi Sack. Y yo soy Roxana Solano de Telenotizas Washington. En esta Navidad regala más que un juguete, regala una sonrisa. Únete a nosotros y ayúdanos a brindarle a cientos de niños necesitados una Navidad feliz. Ven al Wheaton Westfield Mall este sábado 13 de diciembre de 11 de la mañana a 5 de la tarde y traen juguete nuevo. Habrá música, rifas, descuentos, actividades para niños y hasta podrán conocer a Papá Noel. Juntos podemos lograr que más niños sonrían en esta Navidad. ¡Gracias!